Duerme, Negrito, Paloma Valdivia Duerme, duerme, Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, Chacapumba. Duerme, duerme, Negrito, que tu mamá está en el campo, Negrito. Trabajando 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 duramente Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí 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 Gracias por ver el video